¿Qué difícil se me hace poder hacer esta columna e hilar ideas? Más aún cuando este medio, la semana pasada, ganó un premio nacional por hacer periodismo investigativo denunciando sucesos que cambian el rumbo de cómo se hace política en Chile. Por eso hay que ser muy serios al momento de hacer esta columna y no caer en facilismos o en populismos. Pero lo sucedido el día sábado en Chillán, ante una derrota de Cobreloa aplastante 6 a 0, es el partido más malo en la historia de Cobreloa en todos los años que se gestó este equipo desde 1977 a la fecha. Ese es el titular. Ahora bien, en metodología de la investigación social se invita a los datos empíricos, a objetivar información. Eso nos lleva en este momento a poner en contexto a Cobreloa. ¿Cuál es la situación actual de Cobreloa? Esta nos dice que Cobreloa tiene 13 puntos. Está a 8 puntos del líder que es la Universidad de Chile con 21 y está a 7 del colista que es Copiapó. Por lo tanto, la situación es media. Y podría haber sido mejor si Cobreloa hubiera vencido a audas deportivo italiano el fin de semana pasado. Era esperable, luego de la gesta en el Estadio Monumental, de vencer a Colo Colo con dos jugadores menos. Este equipo que está jugando Copa Libertadores de América. Era esperable que Cobreloa se metiera en la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora bien, el problema radica en cómo está jugando Cobreloa. Porque el deporte, la vida, está permitido, o las condiciones que generan la lógica, es de ganar o perder. Está permitido esa dinámica. Pero el caso de Cobreloa es cómo estamos ganando y cómo estamos perdiendo. Y eso es lo que entra en cuestionamiento en esta era Astorga. Bueno, hay que decir también que me hubiera gustado mucho que Astorga en la conferencia de prensa hubiera salido él y no Diego Silva a defender con convicción este proyecto. Aún en la derrota. Aún en el fango. Aún en una boleta de proporciones históricas. Este 6-0. Que en el primer tiempo el comentarista televisivo decía que la defensa Cobreloa era un flanco. Y así lo fue. El minuto 2 Sánchez aparece, abre el marcador. Después errores de Avellaneda. Después una expulsión de Gastón, este jugador Gastón Rodríguez. Que condicionó todo el partido. Lo más grave a mí, uno de los puntos graves me parece, es lo de Gastón Rodríguez. Porque eso no se hace ni siquiera en una cancha de barrio. Ni jugando con los amigos. Se le ha hablado al árbitro. Porque todos sabemos la consecuencia de ese acto. Y él condicionó a su equipo. Sabiendo la derrota. Fue un infantil. Fue un torpe. Un torpe acto por parte de Gastón Rodríguez. Que esperamos que tenga sanciones. En otro equipo lo tendría. Este 6-0 luego de eso. Bueno, después de eso viene una fiesta, ¿no? Una fiesta para el equipo miublense. En el cual no tuvo ningún esfuerzo que descontrolara el planteo que hizo el de Té Salas. En el caso de Correloa, luego de esta boleta, ¿qué es lo que viene? Uno se pregunta. Pero también hay una línea muy delgada entre el fracaso y el éxito. Porque Correloa tiene que enfrentar a Everton en Calama. Y tiene que enfrentar luego a Copiapó. Correloa, de ganar esos dos partidos, fíjese, volvería a estar en posesión de avanzar en el torneo. Pero repito, el problema no está ahí. Está en cómo está jugando Correloa. En definitiva, ese es el problema. ¿Y qué se percibe? Se percibe que del total de la planilla que tiene Correloa, que es nueva en su mayoría, más del 80% en comparación del año pasado, no ha logrado adaptarse ni a la ciudad, al esquema táctico. Y quizás qué situaciones se están dando en la interna, que están condicionando el resultado. Hoy día tiene que aparecer el liderazgo. Hoy día, en esta situación crítica, tiene que aparecer el liderazgo de Astorca. Es él el llamado a poner el orden. Lo hecho en el pasado, hoy día su proyecto deportivo depende de él, de su capacidad de liderar, de sacar a los jugadores, de devolverle la mística que hoy día está en el suelo. Y eso es lo más difícil, creo yo, más que el planteo táctico, el cómo va a enfrentar los partidos que le vienen. Hoy día tiene que levantarle el ánimo, la mística, devolverle el corazón a estos jugadores que hoy día está en el suelo. Fue muy triste para nosotros ver a jugadores como Insurralde salir llorando de la cancha, porque se percibía, se sentía esa tristeza tan profunda luego de esos resultados. Cobrelova hoy día tiene que seguir en esta convicción de un proyecto que, nos guste o no nos guste, es el que tenemos. Astorca no va a salir de Cobrelova. Sí, hay que decir que estos dos partidos que le vienen son determinantes para la área de Astorca, pase lo que pase. Esteno no tiene los recursos para negociar con él, pero Cobrelova no resiste dos partidos que tengan las mismas condicionantes que han tenido los anteriores. Ese es el desafío de Astorca de esta semana, trabajar en esos aspectos. Puede ser también el apoyo de un psicólogo o psicóloga deportiva, sin duda, pero el principal hombre que tiene que salir a levantar a su escuadrón es Emiliano Astorca. Y está en una delgada línea para terminar lo que ha sido su era. Que ha tenido resultados positivos, esta, se debe también a Astorca. Hay que ser ponderados los análisis, tenemos que ser ponderados cada vez que hacemos comentarios. Y eso es lo que creo que hoy día nos invita, a ser ponderados, saber que estamos en una situación muy crítica, pero que también es reversible. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de fútbol que está haciendo Cobrelova? Ese es un soporte de Astorca y el cual va a ser juzgado una vez que llegue el momento. Se va a juzgar si fue, estuvo bien que se haya mantenido, los jugadores que le trajeron, la directiva. También invito a ese espacio, a los hinchas, ¿qué rol estamos cumpliendo los hinchas? Y aquí le quiero ceder a Astorca. Este torneo todavía no comenzaba y había hinchas que estaban matando al equipo. Eso yo nunca lo vi. Nunca vi, escuché a un hincha en la Universidad de Chile, aún en la derrota, tratar como tratan a Astorca. La falta de respeto que se le tiene a Astorca, siendo que fue un DT que nos permitió estar en esta división junto a un grupo de jugadores. Por lo tanto, lo primero es el respeto. Y eso es lo que hoy día la hinchada también tiene que regalarle en una situación difícil. Paños fríos, mentalización absoluta en el resultado de lo que viene y esperar, esperamos que eso sea positivo. Hay un sector de hinchas que hoy día va a apoyar a Cobrelova de forma incondicional, que es la labor del hincha. Porque para el resto hay personas que se contratan para eso. Y nosotros, la prensa, somos capaces de observar y mediar entre ambos mundos. Pero lo cierto está que hoy día están pasando cosas en Cobrelova y que se tienen que enfrentar. Y que el punto hoy día ya, el punto de inflexión debe ser esta derrota de los seis goles que proporcionó el equipo de Ñublense. Es lo que podemos manifestar en esta columna. Gracias. 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 Gracias.